Y bueno, lo que me dejó finales fueron estas ojeras Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Estamos lunes 3 de diciembre y bueno, acabo de salir a la ducha Ahorita andan que ir volando a polvos rosados a comprar una maleta Que no las voy a llevar conmigo, pero hoy día tengo que subir un video Tengo que grabar un video y tengo que editar un video Así que vamos a ver cómo me va, voy a hacer el video con mi abuela Como ya les había dicho por Instagram, espero que les guste bastante cuando lo suba Y se vienen unas cosas así, estoy así con el tiempo, todavía no les puedo decir lo que va a pasar Pero ellas se van a enterar como en 3 días, más o menos 3, 4 días Así que nada chicas Bueno chicas, acabo de llegar a mi casa, estoy sudando Ha sido como que súper rápido la verdad No sé cuánto tiempo me habrá tomado ir y volver, pero creo que menos de 30 minutos Ya ahorita les muestro la maleta Y bueno, ahora creo que me voy a ir al salón No sé si me cortaron el cabello o no Porque está un poco mal tratado la verdad Porque me lo he estado planchando Pero sé que me voy a ir para hacerme los pies Y las manos creo que no Pero los pies sí, lo necesito urgente Y ay, estoy muy cansada Quiero dormir nada más Bueno chicos, esta es mi maleta, la que compré en polos rosados Como les dije, es tipo rose gold, algo así Bueno chicos, estoy con una cara, de verdad estoy muy cansada Me muero de sueño, pero ya me activé, ya me desperté Ya vine de hacerme la pedicure con mi mamá hace un rato Pero me dormí un ratito Y le dije a mi abuela, vamos a grabar el video Me dijo que ya me aliste Porque ya son casi las 10 de la noche Y ya, tengo que volar Así que... ¡Suscríbete al canal! No voy a grabar un video con mi abuela ¿Qué tal? ¿Te gustó grabar el video? Sí ¿Sí? Sí me gusta ¿Te gustó? Pensé que era más difícil ¿Es fácil? Sí, es fácil ¿Te gustó hablar a la cámara? Sí Ya bueno, ya lo van a ver pronto ahorita Creo que voy a grabar otro video Mostrándoles ropa Y nada chicos, ahora sí voy a seguir con este vlog Y despídete más Será hasta otro día, gracias Chao Bueno chicas Son las 3 y 9 de la madrugada Acabo de terminar de grabar el video de esto De Colombia Y de... No, 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 no No sé si Que bueno, que ya guardé las... Ahí está la bolsa Pero... ¡Ay! Estoy destruida totalmente Si se preguntan por qué todos mis videos son en mi cama Es porque... Bueno... Soy un poquito floja Soy un poquito floja El tiempo de la nada Ya estamos a dos días En sí, casi un día de que viajé y que me vaya durante tres meses afuera de mi casa Es la primera vez que me voy a ir Como ya les dije antes La verdad es que estoy con sentimientos encontrados Hace... Si tú me preguntabas esto hace tres semanas o dos Te decía como que no, estoy emocionada Estoy emocionada, estoy emocionada Pero... Creo que era porque no pensaba que fuera a llegar de la nada tan pronto Y ahora es... Ya... Pasado mañana Y luego... Voy a estar allá Y es una locura O sea... Cuando empezó todo esto Pensé que pasado mañana No llegaría Pensé de verdad que faltaría una vida Para que llegue este momento Pero bueno Ahora estamos acá Con las medias Y... Nada Mañana Y bueno Mañana también creo que voy a estar en lo mismo Subiendo Grabando y editando No creo que haga mucho Hasta que me va del aeropuerto Pero bueno Les voy a estar grabando todo lo que pueda Estoy demasiado feliz de poder En serio Hacer esto Es algo que Yo sé que Muchos chicos de repente quieren hacerlo Y no tienen las posibilidades Y eso en verdad es un poco triste Y que yo lo pueda hacer En verdad me pone muy feliz Que estoy muy agradecida con la vida Con Dios Si son nuevas en el canal Les doy la bienvenida O nuevos Les doy la bienvenida A esta familia Estoy que me muero Que me estoy cayendo de sueño Ahora sí creo que ya voy a dormir Me voy a quitar el maquillaje Apagar las luces Guardar las bolsas Hasta... Mañana Que recién mañana Voy a listar mi maleta Mañana grabo como el listo de maleta No puedo creerlo Se lo juro que no lo puedo creer Es insane Es realmente insane I can't believe it Oh my god Ya estoy hablando como Como gringa Bueno chicos Ahora sí Bye Los quiero mucho Me Hey 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 Yeah Ya Y Ya No Lo K Ya Y No 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 ¡Gracias!